¿Cree que la fijación de las elecciones presidenciales para octubre de 2012 se hizo por temor o por necesidad? Ahí hay como 4 o 5 cosas. Primero, se hizo para alargarle la vida a los concejales, que la mayoría son del partido de gobierno, entonces le querían dar chamba más de un año. Segundo, porque Chávez piensa que va a ganar las elecciones y entonces él va a arrastrar con el voto a los gobernadores. Tercero, porque si él llega a perder, como en efecto va a perder, él quiere que le den la elección y la toma de posición del nuevo presidente, que va a ser de oposición, en esos 90 días va a ser toda la maldad del mundo, lo mismo que hizo Diosdado Caballos a Capriles en Miranda, que hasta los carros se los quitó. Y en último lugar, bueno, porque Chávez como está enfermo, a lo mejor quieren a ver si se recupera de aquellas, esas 4 razones privaron en la decisión de la elección. Tomando en cuenta los perfiles de los candidatos a las primarias de la oposición, ¿cuál considera usted sea el más idóneo para medirse con Hugo Chávez? Bueno, yo no lo veo de perfil, yo siempre lo veo a los candidatos de frente, porque el perfil es como raro, pero viéndolo de frente, creo que el principal contendor es Capriles Radonqui, en segundo lugar sería Leopoldo López, pero está inhabilitado, en tercer lugar estaría Pablo Pérez, y en cuarto lugar estaría, en todo caso, María Rodríguez Machado. Yo creo que, incluso en las primarias, creo que el sábado está en orden de llegada, si habilitan a Leopoldo, si no habilitan a Leopoldo, pues no entrará en esa válida. Sabemos que estamos lejos de las elecciones, pero con base a su amplio manejo estadístico, ¿cuál es la predicción para la elección presidencial en porcentajes que sacará el gobierno y que sacará la oposición? Bueno, no estamos tan lejos, lejos estamos en 1998 cuando conoce Chávez, pero ahorita estamos cerquita, falta un poquito más de un año, y ahora en la actualidad estamos ganando en 19 estados, con toda comodidad y en unas 200 alcaldías, y en materia de elecciones presidenciales, si el candidato Chávez llega a ser candidato porque la enfermedad se lo permite, porque a lo mejor la enfermedad no la impide ese candidato y sale otro, pero si el candidato es Chávez, la elección se quedaría 55% a favor de la oposición, 45% a favor del gobierno, es decir, más o menos 7.500 contra unos 6 millones. ¿De dónde saca usted esas estadísticas? A su criterio, ¿cuál es la estrategia política más saludable que deben desplegar los candidatos de las primarias? Decir la verdad, decir la verdad, con que diga la verdad y planteé, y cómo se llama, desmontar el poco de embuste de Chávez, mira, Chávez ya ha hecho un embuste, en estos días estuve viendo que en las últimas tres visitas que hizo Chávez al Zulia, bueno, no las tres, pero una hizo una en el 2004, o después hizo una en el 2007 y después una en el 2011, y en las tres prometió que el nuevo puente sobre el lago, y mandó unos reales y lo que es la primera piedra, el mismo embuste que en la vivienda, el mismo embuste que está metiendo ahora con el barrio adentro, que antes era una cosa interesante, pero eso quebró con Chávez, Chávez es el rey de comida, es al revés, todo lo que toca lo convierte en eso. ¿Cuál es el talón de Aquiles del presidente de la república para las elecciones del 2002? El talón de Aquiles, el fundamental, es su complicidad participante en la inseguridad, o sea, Chávez no es indiferente a la inseguridad, Chávez le gusta la inseguridad, Chávez alimenta la inseguridad, Chávez estimula la inseguridad, la corrupción, la drogadicción, la despilfarro, la robadera, la votazón, el engaño, la quiebra de la CBG, todo eso, él no tiene un solo talón de Aquiles, él se le multiplican los talones de Aquiles, no puede ganar, desde el punto de vista de la racionalidad política, Chávez podrá ser popular, pero la victoria electoral no le pertenece, tiene los días con Chávez.